Yohanes, a ver, te quiero llegar a otro tema. Las luchas de Yohanes Kayser. Tenencia de armas. La tenencia responsable de armas, sí. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que históricamente solamente los nobles y los hombres libres tenían derecho a portar armas, tú sabes eso. Los siervos y los esclavos no tenían derecho a portar armas. Y eso era porque entonces los siervos y los esclavos podían transformarse en un peligro en el orden constituido. Le hago una pregunta. ¿Son siervos y esclavos? ¿Somos siervos y esclavos que nos van a prohibir entonces el tener un arma para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias? Ahora, respecto del porte, yo creo que tiene que ser gente que haya cumplido con ciertos cursos mínimos, de todas maneras. Tienen que haber sido ex-uniformados o tienen que cumplir con cursos muy estrictos, no tener antecedentes penales, etc. Y bueno, ¿y por qué no? Nosotros en el año 1990 se entregaban miles de licencias de porte de armas, ¿sabían eso? Miles. Hoy en día no se entregan, no hay prácticamente. ¿Cómo está la criminalidad? Galopando. Ya, pues entonces, si hay una relación, porque hoy día hay menos armas per cápita por cabeza que los que había en el año 90, y hay más criminalidad. Entonces, ¿qué relación hay entre las armas legales y la criminalidad? Ninguna. No hice pensar, no hay más niper. No está quiero hablar, no, pero lo hace un plano. Entonces, ¿qué están haciendo? No Fantástico. 하게uni se encuentran. Te lo hice y estaba bien. Bueno. Bueno. Gracias.